En el capítulo 5, el factor de direccionalidad, tanto el campo neuronal como ambos hipercampos poseen ubicuidad, es decir, incorporan su estructura a la de la látiz en todas sus localizaciones. Ya había mencionado que una de las características de las distorsiones de la látiz es la de afectar y estar contenidas en todos los puntos de la misma. Un campo neuronal, como macrodistorsión hipercompleja de la látiz, cumple también con esta condición básica. Hasta no conocer los límites de densidad e inclusión informacional que son capaces de contener los puntos de la látiz, no podremos saber si un campo neuronal puede representarse, en forma total, en la misma dimensión del espacio que otras distorsiones menos complejas de la látiz. Pero independientemente de si la respuesta a esta interrogante fuera afirmativa o no, la condición de ubicuidad debe cumplirse también para el campo neuronal. Desde este punto de vista, la experiencia no tiene por qué estar localizada. Es decir, puesto que la interacción entre el campo neuronal y la látiz se realiza a todo. Lo largo y ancho del espacio, la experiencia no tendría por qué aparecer localizada en alguna zona particular del universo. El hecho, sin embargo, es que sí lo está. En general, podemos concebir la existencia de tres localizaciones principales de la experiencia. 1. En el interior del campo neuronal. 2. En el borde de la interacción entre el campo neuronal y la látiz. 3. En la látiz misma. La primera localización desemboca en una experiencia intracorpórea. La segunda, en una localización de la experiencia en la experiencia misma y la tercera en una localización extracorpórea. Los estudios del chamanismo mexicano, ver, Greenberg-Silverbaum-J, los chamanes de México, volumen y al séptimo INPEC, México, 1987 a 1990, demuestran la existencia de seres humanos que pueden localizar su percepción en diferentes zonas de la látiz alejadas de su cuerpo orgánico. 4. Doña Pachita, por ejemplo, era capaz de situarse fuera de su cuerpo en diferentes lugares del espacio, ver, Greenberg-Silverbaum-J, los chamanes de México, volumen 3, INPEC, México, 1989. Pero no es necesario considerar estas portentosas hazañas de la percepción para darnos cuenta que percibimos la interacción entre nuestro campo neuronal y la látiz en forma focalizada. Cuando, por ejemplo, observamos un paisaje o cualquier objeto, cada punto de la látiz lo contiene además de toda la información del universo. Tal y como lo mencionaba Moisés Cordevero, en donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos, podríamos, al ver el paisaje, decodificar la imagen de los cráteres de la luna o percibir una galaxia distante porque cada punto de la látiz contiene la información de ellos. El hecho de que la imagen resultante sea la del paisaje o del objeto y no otra significa que poseemos un mecanismo de atención focalizada. A este mecanismo, la teoría sintérgica lo denomina, factor de direccionalidad. Este mismo mecanismo de focalización debe ser el que actúa intracorpóreamente llevando al campo de la conciencia diferentes niveles de la actividad cerebral. El más usual de estos niveles se encuentra al final del procesamiento cortical y es el que nos permite experimentar cómo lo hacemos. Ni la salida de la retina es percepto consciente, ni la activación talámica lo es, así como tampoco la activación de los diferentes niveles cerebrales o cerebelosos lo son. Somos conscientes de la resultante final de nuestros procesos cerebrales, es decir, de la interacción del campo neuronal con la látiz. Sin embargo, con un entrenamiento adecuado, ver, Greenberg Silverbaum J, Meditación Autolusiva, INPEC, México, 1987, podemos hacemos conscientes de la actividad neuronal cortical e incluso subcortical. Dependerá de dónde enfoquemos el factor de direccionalidad, a cuál nivel de la actividad intracorpórea tendremos acceso. Por tanto, el factor de direccionalidad determina, en su enfoque, la percepción consciente tanto de aspectos externos a nuestro cuerpo orgánico como internos de este último. De hecho, tanto en la actividad intracorpórea como la extracorpórea, todos sus niveles y estratos implican una interacción entre la látiz y el campo neuronal. La complejidad de esta interacción es menor a nivel retiniano comparativamente con el cortical pero se realiza en ambos. De la misma forma, el campo neuronal interactúa, simultáneamente con todos los grados de sintergia de la látiz, pero solamente uno de los patrones de interferencia resultante de esta interacción es percibido con conciencia. De todo lo anterior se deduce que la focalización, en la conciencia, de una zona de la látiz o de alguno de sus niveles de distorsión, requiere de un mecanismo de enfoque. Tal y como lo vimos en el capítulo anterior, en la tradición chamánica mexicana y dentro del linaje de Don Juan Matus de Sonora, a este mecanismo se le denomina punto de encaje. Ver, Grimberg-Silverbaum-J, Los Chamanes de México, Volumen B, INPEC, México, 1989. Existen, por lo menos, dos posibilidades de explicar el funcionamiento del factor de direccionalidad. En una primera opción, el enfoque consciente es resultante natural del nivel neurosintérgico del campo neuronal y no es necesario acudir a algún mecanismo de focalización externo a la propia. Interacción de campos. En esta alternativa, lo que se enfoca depende del logro de una congruencia entre la látiz y el campo neuronal en alguno o varios de sus niveles de sintergia. La segunda posibilidad si requiere de la consideración de la existencia de un mecanismo externo de enfoque e invalida la interacción entre la látiz y el campo neuronal como suficientes para explicar la focalización consciente de la percepción. Para aceptar esta segunda alternativa, es necesario que deba existir una realidad independiente de la látiz pero capaz de interactuar y modificar a esta estructura básica del espacio. El modelo cabalístico apoya esta opción según lo que vimos en el capítulo anterior. La distorsión de la látiz según la que vale, acontece a partir del universo de Yetzira o formación y se manifiesta en asilla o acción. Previo a Yetzira, es decir, antes de la látiz, la que vale contempla la existencia de por lo menos cuatro universos que corresponden, con tres niveles del alma. Según este modelo, el factor de direccionalidad se comanda desde fuera de la látiz. La látiz. Puesto que la mayor parte de los seres humanos se identifican con la látiz y sus distorsiones, el origen de este comando pasa desapercibido. Solamente quien logre una percepción de los universos previos a la látiz, es decir, quien haya logrado situarse en un nivel del alma superior a ruajo espíritu reconocerá que el enfoque de su atención es un asunto siempre trascendente. Desde esta perspectiva, los seres humanos somos instrumentos de una realidad más expandida. Esta realidad se manifiesta a través de nosotros en formas individualizadas y dependientes de la estructura corporal y mental de cada uno. Parecería que nuestro desarrollo implica lograr una apertura para que, aquello, que constituye la realidad fluya libremente a través de nosotros. La postulación básica de la teoría sintérgica al considerar la percepción como resultado de la interacción congruente del campo neuronal y la látiz y la existencia de las bandas sintérgicas, explican esta condición humana de ser un instrumento de recepción de una realidad más expandida.